Cuántas veces me dijiste que era el hombre de tu vida Y que cuando estabas lejos, si mi amor te consumías ¿Quién podía imaginar que me estabas engañando Y cada noche a dejarme, otro te estaba esperando Me juraba que era mía, embutera, embutera Ahora veo que estoy mentira, traicionera, traicionera Ya no quiero nada contigo, que anda vete de mi vera Me juraba que era mía, embutera, embutera Ahora veo que estoy mentira, traicionera, traicionera Ya no quiero nada contigo, que anda vete de mi vera No te quise abandonar, aunque todos mis amigos Me decían que eras mala y que iba a sufrir contigo Me moría por tu amor, que a ninguno le hice caso Hoy que sé cuál es tu vida, que caro lo estoy pagando Ay, me juraba que era mía, embutera, embutera Ahora veo que estoy mentira, traicionera, traicionera Ya no quiero nada contigo, que anda vete de mi vera Ay, me juraba que era mía, embutera, embutera Ahora veo que estoy mentira, traicionera, traicionera Ya no quiero nada contigo, que anda vete de mi vera Ay, me juraba que era mía, embutera, embutera Ahora veo que estoy mentira, traicionera, traicionera Ya no quiero nada contigo, que anda vete de mi vera Ya no quiero nada contigo, que anda vete de mi vera Ay, me juraba que era mía, embutera, traicionera, traicionera, traicionera